Bueno, ahí siguen las fotos, siguen las reflexiones, sigue la comida, veo que Enrique Legorreta no para de comer, ya deja los tamales cabrón. Mira, te voy a decir algo Vicente Serrano, realmente yo vengo apañando a Meme, ya mejor corrió Meme, solo me comí un tequito de barbacoa, muy buena, y de panza, a ver, la panza, no seas alburero cabrón, bueno, oye Julio, dice Carlos Domínguez, y dice bien, te sacaste el reloj por todos, que se sienta uno contento por, hay tanto pinche apuñalamiento, muy orgulloso por ti, Carlos. No, y al contrario, y con el aprecio de que me respaldaran, siempre, de estar aquí, de ser compañeros, ahora son mis amigos, y sobre todo la unión que tenemos, es distinto a los medios, porque nosotros, los medios alternativos, también nos unimos, también nos dio, les da el mismo gusto, por esto, o sea, no hay envidia, eso me encanta, y les agradezco muchísimo por ser mis amigos. Ah, estamos, dale, provechito, provechito. Ahí está, ahí está. ¿Qué estás comiendo? Barbacoa. Ufa, yo voy a también. Bueno, se nos fue otra vez, pero ahí estamos con mucho gusto, qué interesantes participaciones acabamos de escuchar ahí en la mañanera, otra vez a Julio Omar Gómez, después de haber escuchado al buen Enrique Legorreta, con Meme y Amela, echándose sus buenos tacos, y después de un Carlos Domínguez que nos comenta que sí le entristece la despedida final del presidente López Obrador de las audiencias, y quien advierte que si bien el mandatario fue mucho más tolerante con los damnificados del Chayote, cosa que a mí no me gustó, pero para nada, es evidente que la doctora Claudia Sheinbaum no se va a andar con esos enredos, para que lo tome usted en cuenta, y estaremos intentando regresar ahí, a este patio en el que pues estará, al que está saliendo el presidente López Obrador, a recoger algunos de los corresponsales, con tal de que puedan ir a ver la pintura que dejan todos los presidentes, no vayas a creer que hay, ¿no? Mandaron ahí a hacer una pintura al presidente López Obrador, no todos los presidentes tienen su pintura, es parte del, pues del protocolo incluso, no, la palabra es protocolo, más allá de, de la, de la costumbre es el protocolo, acá en Estados Unidos también, todos los presidentes han tenido su, su pintura, eh, tras terminar su sexenio, bueno, su patrienio acá en Estados Unidos, allá es el sexenio, y pues por supuesto que queremos estar ahí, no se lo vaya a perder usted, Vicente, con cámaras y micrófonos de Sin Censura, estará recorriendo los pasillos de Palacio Nacional, con el presidente López Obrador, y con usted, hasta llegar a esa, la pintura, así que, muy pendientes de eso, pero mire, en lo que llegamos, en lo que nos acercamos, ¿qué le parece que vamos a la voz más importante de Sin Censura? ¡Su voz!